Gracias por escucharnos a través de nuestro sitio web. En este momento, el sistema informativo de Estéreo Romance informa. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta última edición de los micros noticieros de Radio Estéreo Romance. Es un placer informarles nuevamente a través de este espacio. Les saluda Erili Morales y vamos a dar inicio con las noticias. Rosario Murillo informó que este lunes se habilitó la línea directa 132 que brindará información preventiva y responderá las inquietudes de la población sobre el COVID-19. Estamos ampliando el Centro de Información Nacional COVID-19 como parte de las acciones que desarrollamos para la contención, para continuar trabajando en la contención del COVID-19 en nuestro país. Hoy inicia el funcionamiento de una nueva línea directa, el número 132, para que la población, nuestro pueblo, las familias llamen responsablemente de manera gratuita las 24 horas del día, dijo Murillo. Continuando con mayor noticias, un total de doscientos noventa y nueve mil setecientos dólares fueron incautados por agentes de la Policía Nacional en un nuevo golpe contundente al crimen organizado y al narcotráfico asestado en el municipio del viejo departamento de Chinandega. El comisionado Victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de Auxilio Judicial Nacional, detalló que el viernes 27 de marzo a las once de la noche una patrulla detectó a tres sujetos en actitud sospechosa en la comunidad Los Zorros, el viejo Chinandega. Ahora pasamos con el acontecer internacional y es que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a los demás países su ayuda para enfrentar los ataques injustificables luego de que la justicia estadounidense lo acusara a él y a otros funcionarios de su gobierno por narcotráfico y terrorismo. La carta fue leída por Jorge Arriaza, el canciller del gobierno en disputa en la televisora oficial. Aseguró que en el texto Maduro denuncia las infamias del gobierno de los Estados Unidos y los ataques extravagantes de la administración de Donald Trump. Con esta noticia internacional ponemos fin a esta edición de los micros noticieros de Radio Estéreo Romance. Continúen disfrutando de la programación de La Gigante del Sur, les informó Erili Morales. Esta ha sido una entrega noticiosa de Estéreo Romance con el sistema informativo más creíble. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días